Con la Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Mis ayacuchanos de lujo Aquí, aquí están, en mi corazón Saúl Bautista Cisneros Producciones Musicales Tensa del Perú Con aprecio para Magda Ureta y Edilberto Ceras Así bailan el Santiago Inconfundibles al 100% Cristian Camarena Orihuela Pier Solís Chávez En Patna Perú También se bailan Santiago Sí o no Jorge H. Paz y su linda familia Para Lidia Aillón y sus entreídos Carlos, D'Angeli, Jim Rivera Aillón Bailando el Santiago Bailando el Santiago Libro Y como gusta la mamita Ana Flores Romo Y sus distintas nietas Alejandra y Antonella ¡Golores! ¡Golores! ¡Acaca! 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 ¿Dónde están los esposos Torilla Núñez y Julio Campos? ¡Que bailen, que bailen! ¡Ahora es cuando! ¡Acaca! 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 ¡Acaca!